¿Ratchet? ¿Saben algo? Odio a los animales que matan por placer. Capitán Quark, en nombre de los Rangers Galácticos te pongo bajo arresto. Te voy a detener. Por la fuerza si es necesario. A tu izquierda, Ratchet. Ahora a tu derecha. ¡Ya basta, Quark! Oh! ¡Pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jai! ¡Jai! Pues ese es una ventaja, pesar. Sistema de armas disminuido. ¡Ja! ¡Sí, ya! ¡Trabajamos en esto! ¡Has mi brillantes creaciones! Esta sigue siendo una de mis favoritas Oye, preparo Conoce el OVNI Wrench ¿Alguien llamó a una ballena? No me digas, tú eres preciosa Misión cumplida, abuelita ¿Quién dice que las viejitas no conducen?